Sé que hoy soñarás Si por tus sueños vas Daniel del fin serás Y serás como un ave más Libre te sentirás Tus sueños seguirás Cuando tus polteretas das Y en el azul del mar A otros seres tocarás Que nadie más verá Tú para mí eres un misterio Alguien con quien soñar Un viaje en el océano No dejes de soñar Saltar Saltar más allá Del agua azul del mar Hacia la eternidad Y verás Otro día más El sol luz te dará Si es que hoy no te vas Me veo reflejado en ti En tu profundidad Ser yo mismo y no dudar Me quieres enseñar Quieres contarme un secreto Ante mis ojos estar Debo encontrar mis sentimientos No los poderios No los poder ocultar Saltar 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 más allá Del agua azul del mar Saltar Hacia la eternidad Verás Verás Otro día más El sol luz te dará Si es que hoy no te vas Soñar Soñar Daniel del fin serás Soñar Daniel del fin serás Soñar Daniel del fin serás Si por tus sueños vas Soñar ¡Vamos! Soñar Soñar ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!